Bien, Dios no nos creó para que vejemos a estas velocidades. Relájate, muy bien. Ignora a la vieja del scooter, esto no es una carrera. Tío, un perro, perro a la vista. ¡Muerda! Dime qué hago, dime qué tengo que hacerte. Pisa el freno en algún momento en los próximos 20 minutos. ¿Cuál era el pedal del freno? El izquierdo. El izquierdo, el izquierdo. Tío, estoy totalmente en blanco. Con las manos en él. No vamos a conseguirlo. ¿Por qué has encendido la radio? No sé por qué he encendido la radio. Vamos a morir. Dime qué tengo que hacerte. Cálmate, no te vuelvas mal. ¡Cachudamente! ¡Cachudamente! ¡Para, respira y continúo! ¡Para, respira y continúo! ¡Para, respira y continúo! ¡Trata de pararlo! ¡Trata de pararlo! No puedo moverme. No siento. No siento él. Espera. A ver. Estamos bien. ¡Estamos bien! ¡Un abrazo! Vaya, parece que tuvisteis un accidente gordo con ese coche.